Este es un trabajo que se desarrolla desde hace unos años en colaboración con la Universidad de Girona a cargo de un proyecto de investigación del Ministerio en Diabetes Tipo 1. Entonces ahí lo que se planteó es el problema de la monitorización continua de glucosa. Ahora mismo los pacientes tienen la capacidad de medir cada 5 minutos la glucosa en plasma. Sin embargo se hace siempre a partir de medidas debajo de la piel. Entonces no es una medida directa. Entonces hay algoritmos que necesitan estimar la glucosa en plasma a partir de la medición que tiene del sensor. Y ese es el trabajo que enfocamos aquí. Cómo mejorar esa estimación de la glucosa en plasma. El sensor es una aguja que se inserta debajo de la piel, generalmente es en el abdomen, entonces que es donde tenemos una capa más gruesa, es más cómodo para el paciente. Y eso genera una señal, una señal eléctrica, una señal de intensidad, que se transmite de forma inalámbrica hacia lo que sería la unidad donde el paciente ya ve de forma numérica el valor de la medida. Pues ahora mismo los monitores comerciales aplican reglas muy sencillas para la estimación. Os consideran una proporcionalidad, una regla de proporcionalidad simplemente, más o menos avanzada. Entonces hay que tener en cuenta que existen dinámicas que nos están contemplando, existen retrasos que dependen del paciente. Lo que hemos hecho aquí ha sido incorporar un modelo dinámico de lo que sería el transporte de la glucosa desde el sitio donde se está midiendo hasta el sitio donde tú quieres conocerla. Entonces la incorporación de esos modelos en el algoritmo de calibración es lo que permite mejorar esa estimación. Lo hemos validado a partir de datos clínicos que han surgido de diferentes estudios provenientes de la Universidad de Perú, de los hospitales de Tureta de Girona, del hospital clínico de Valencia. Entonces lo hemos comparado con diferentes monitores comerciales, con un monitor de microdiálisis, con monitores retrospectivos, con monitores de última generación en tiempo real. Y los resultados se han demostrado una mejora significativa de la exactitud de todos estos monitores.